Buenos días, mundo feliz. Aquí habla José de Nuevo y de nada, pues aquí otro video aleatorio en el cual hablo de cosas completamente random y aleatorias. En este caso, quería simplemente quejarme respecto a esas babotas, pon así, pon ahí, que salga. Como decía que ayer mi querida gatita, mi querida Nina, ayer mi querida gatita Nina mató a un ratón. Eso me encanta y me siento más seguro que nunca en mi casa. ¿Por qué? Porque ningún roedor pasará por el borde de ella. No puedo esperar para que mates ratas. A huevo. Y pues, eso es para recordarle a todo el mundo que los gatos son qué? Carnívoros, cabrones. Carnívoros. A huevo. Y, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que los gatos es imposible quererlo adaptarlos a una puta dieta vegana. ¿Por qué? Porque son carnívoros. Miren los dientes, miren los dientes. ¿Qué tipo de dientes tienen los dientes? A ver, con cuidado. Sí. Son dientes puntiagudos. ¿Qué quiere decir eso? Despedazan la presa con eso, ¿sí o no? Sí, despedazan. Por lo tanto, veganos idiotas, a todos, bueno, no veganos idiotas, los veganos ineptos, a todos esos veganos que quieran darle una dieta vegana a su gato, perro. Oyeron a mi pinche gata nina, ¿eh? Se los va a rasgoñar. No pueden, no pueden adoptar a sus gatos, no pueden, es imposible adaptar a su gato a ese tipo de mascotas. A los zorros, por ejemplo. A una dieta vegana. Así que, no, por favor. Ponla aquí. No, comida vegana, no, comida vegana, no. Sin duda. No, comida vegana, no, 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 no. Y ojo, ¿eh? No estoy criticando vuestro estilo de vida. Solamente estoy diciendo que no quieran imponerlo en animales que por naturaleza son carnívoros. No, nada de comida vegana, no, 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 no. También te quiero, Nina. ¡Bien, voy! ¡Ale! ¡Bien, voy!